Atención, fans de las series turcas. Tenemos noticias calientísimas sobre Nesliana Tagul. La famosa actriz regresa en 2024 con una nueva serie que promete ser todo un éxito en la pantalla chica. ¿Quieres saber todos los detalles? Permanece atento hasta el final. Y no te olvides suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ninguna novedad. Vamos a descubrir todo sobre este estreno imperdible. Nesliana Tagul es una actriz muy famosa de Turquía. Nació en Estambul el 20 de agosto de 1992. Desde pequeña, le gustaba mucho actuar. Nesliana trabajó duro y demostró tener mucho talento para la actuación. Se hizo muy conocida cuando interpretó el papel de Nian en una telenovela llamada Amor Eterno. Esta telenovela tuvo mucho éxito no solo en Turquía, sino también en varios países del mundo. Muchas personas comenzaron a apreciarla mucho debido a este papel. En Amor Eterno, Nesliana actuaba junto a un actor llamado Burak Ozcivit. Ambos interpretaban a una pareja apasionada en la historia. Actuaban tan bien juntos que muchas personas empezaron a pensar que Nesliana estaba enamorada de Burak en la vida real. Nesliana nunca confirmó si esto era cierto o no. Sin embargo, en algunas entrevistas, mencionó que a veces es difícil separar los sentimientos del personaje de los sentimientos en la vida real. Ella y Burak pasaron mucho tiempo juntos durante la grabación de la telenovela y se hicieron buenos amigos. Esto hizo que más personas pensaran que realmente le gustaba a él. Además de actriz, a Nesliana también le gusta ayudar a las personas y cuidar del medio ambiente. Participa en proyectos para ayudar a quienes lo necesitan y para proteger la naturaleza. La vida de Nesliana no siempre fue fácil. Tuvo que superar algunos problemas para llegar a donde está hoy. Pero nunca abandonó su sueño de ser actriz. Hoy en día, Nesliana es un ejemplo para muchos jóvenes en Turquía que quieren ser actores o actrices. Sigue teniendo éxito en la televisión y en el cine gracias a su talento y a su forma de actuar que cautiva a las personas. Nesliana Tagul siempre trabajó muy duro para ser una buena actriz. Pasó por momentos difíciles en su vida personal, pero no permitió que eso afectara su trabajo. En la novela Amor Eterno, Nesliana hizo un trabajo tan bueno que ganó muchos premios. Los expertos en actuación elogiaron su actuación. Nesliana logró interpretar el papel de Nian de manera muy real y emotiva. Esto se debió a su habilidad en su profesión y también a que utilizó sus propias experiencias de vida para comprender mejor al personaje. En la vida real, Nesliana está casada con otro actor llamado Kadir Dogulu. Y Burak, el actor que fue su pareja en la novela, está casado con una actriz llamada Faridye Epcen. A pesar de la historia de amor que tenían que interpretar en la novela, Nesliana y Burak se comportaron de manera muy profesional. No permitieron que el trabajo afectara sus matrimonios reales. Esta situación no era fácil. Tenían que fingir ser una pareja apasionada en la novela, pero en la vida real estaban casados con otras personas. Esto requería madurez y respeto hacia ellos mismos y hacia sus parejas en la vida real. Nesliana continúa teniendo mucho éxito como actriz. Participa en películas y novelas que a la gente le gusta mucho ver. Muchas personas admiran a Nesliana no solo por su talento, sino también por ser una persona genuina y dedicada. La historia de Nesliana nos enseña que es posible tener éxito incluso cuando enfrentamos problemas personales. Ella demostró que con trabajo duro y dedicación, podemos alcanzar nuestros sueños, incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Nesliana es un ejemplo de cómo podemos ser buenos en nuestro trabajo y al mismo tiempo cuidar de nuestra vida personal. Ella logró equilibrar su carrera como actriz con su vida privada, lo que hizo que muchas personas la admiraran aún más. Mucha gente conoce a Nesliana debido a una novela llamada Amor Eterno, donde tuvo un papel muy importante. Ahora, Nesliana se está preparando para protagonizar una nueva serie de televisión. Esta serie comenzará a grabarse en junio de 2024 y se llamará Amor en los días épicos. Está siendo producida por una empresa de televisión llamada Ayyapim. Esta nueva serie no contará una historia contemporánea, sino que se situará en 1918. En ese tiempo un hombre crucial en la historia de Turquía, Mustafa Kemal Ataturk, envió a un hombre llamado Eren Vidar para cuidar de Estambul, una ciudad muy grande e importante en Turquía. En la serie Nesliana interpretará a una joven llamada Vera Grego. Vera es una mujer joven que viene de Rusia y ayudará a Eren Vidar en sus misiones. Parece que será una historia llena de aventuras y eventos interesantes. El autor de esta historia se llama Gil Misin y es famoso por haber escrito otra serie exitosa llamada El Siglo Magnífico. Por lo tanto, la gente está esperando que esta nueva serie también sea muy buena. Antes de comenzar a grabar esta nueva serie, Nesliana hizo otras cosas. En 2023, el año pasado, participó en una película llamada Abelinda, la cual fue muy bien recibida. También el año pasado, terminó de grabar otra serie llamada Al final de la noche, en la cual trabajó junto a su esposo, Kadir Dogulu. Los fanáticos de Nesliana Tagul están emocionados por ver esta nueva serie. También hay muchas personas que disfrutan de las historias ambientadas en el pasado y están ansiosas por ver Amor en los días épicos. Todo el mundo espera que esta nueva serie tenga momentos emocionantes, sorpresas, alegrías, tristezas y muchas cosas que mantengan a la gente pegada a la televisión, esperando ver qué sucede a continuación. Es fantástico ver cómo Nesliana sigue trabajando en nuevos proyectos y probando cosas diferentes. Ha participado en novelas, películas y ahora en una serie que cuenta una historia del pasado. Esto demuestra que es una actriz a la que le gustan los desafíos y experimentar cosas nuevas. Nesliana es una actriz que no se rinde fácilmente. Comenzó a actuar cuando era joven y continuó trabajando duro hasta volverse famosa. Lo interesante de Nesliana es que no se limita a un solo tipo de papel. Actúa en telenovelas románticas, películas serias y ahora va a protagonizar una serie sobre eventos históricos. Incluso cuando las cosas se pusieron difíciles en su vida, Nesliana nunca dejó de esforzarse por ser una buena actriz. Utiliza las experiencias de su vida para mejorar su actuación. Lo cual hace que a la gente le guste mucho su estilo de trabajo. Además, Nesliana es inteligente gestionando su vida fuera de la televisión. Está casada y logra hacer su trabajo sin que eso afecte su matrimonio, algo que no es fácil cuando eres famoso y todos observan todo lo que haces. Otro aspecto destacable de Nesliana es que utiliza su fama para ayudar a otras personas y cuidar del medio ambiente. No solo piensa en ser famosa, sino en cómo puede usar su fama para hacer el bien. La gente está emocionada por ver sus nuevos proyectos, lo que demuestra que confían en que Nesliana hará un buen trabajo sin importar el papel que interprete. Al final del día, Nesliana no es solo una buena actriz. Ella muestra que si trabajamos duro, probamos cosas nuevas y nos preocupamos por los demás, podemos tener éxito y hacer felices a las personas al mismo tiempo. Gracias por ver. No se pierdan la emocionante nueva serie de Nesliana Tawul que llegará en 2024. Comenten abajo qué les parece y no olviden activar la campanita de notificaciones para recibir todas las novedades. Hasta pronto.